La vida La vida Hermano Perdona por haberte dejado sola Pero quería que descansaras Estoy arreglando las cosas que me pediste Un beso Armando Chale, ¿qué haces? Estoy tratando de limpiar la imagen Para que se vea mejor en esta computadora Está tardando, Juan Espérate, espérate Ten paciencia La veo igual que en tu laptop Espérate que ponga el suelo No, sí, de claro no se reconoce No, no, espérate ¿Viste ese punto brillante? Míralo, ya está más clarito Pues es un arete, ¿qué no? Mierda ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Mierda, tres! ¡Gracias! Ni siquiera has tocado el plato, Susan Tienes que comer algo Si quieres recuperar tus fuerzas Y estar bien otra vez Tienes que comer Al menos tómate algo Come algo Creo que mejor me voy No, yo Lo único que quiero es salir de aquí Déjame ir, por favor Voy a gritar, te juro que voy a gritar Y alguien me va a... Todo lo que quieras, Susan Grita, por favor, grita Así te vas a relajar Te vas a sentir mejor Grita Espero que cuando regrese Estés más tranquila, al menos Yo lo único que quiero Es que estés bien ¡Gracias! ¡F parar de subir! Ya... ¡F pertinente! Gracias. Por fin. Hermanita, dime que no me matas si te mando a la casa sola, ¿sí? ¿Cómo? Es que... Es que Miguel quiere que nos vayamos a tomar una copa a otro lado. Ay, nena. Es guapísimo que acabo de conocer y lo necesito emocionalmente, hermano. Está bien. Regresas al mesero que te consigue un taxi, ¿sí? Cuídate. Mi cartera. Señorita, no me ha pagado la cuenta. No, permítame alcanzar a mi hermana, sí, es que ella lleva el dinero. ¿Hay algún problema? Nada más si me deja alcanzar a mi hermana es que ella lleva el dinero. Yo no traje. Ay, qué barbaridad. No se preocupe. Es que ni siquiera traigo para el taxi. Ni qué dejarle. Le puedo dejar mis aretes. Ay, qué tonta. Ya sé, mire. Yo me voy a mi casa y en cuestión de una hora estoy de regreso, ¿le parece? Si me permite, yo puedo acompañarlo a su casa. ¿Qué? 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 Gustavo. Gustavo. Por favor, no hables. Gustavo. Verónica, por favor, no hables. Estás en el hospital. Soy Mendoza. Soy el doctor Mendoza, amigo de tu papá. Lo peor ya pasó. No te preocupes. Sí. Sí, te vas a recuperar y pronto. Vas a ver. Tranquilízate, por favor, ¿sí? Sí. Enfermera, por favor, búsqueme al señor Vega. Por gente. Sí, doctor. Gracias. Doctor. Mira. Mi bebé está bien. ¿Tu bebé está bien? Está bien. Claro que está bien. Tu bebé está muy bien. Ay, qué bueno. Sufrió mucho, pero él está bien. Ay, mi chiquillo. Mira, decidimos no decirle nada a tu esposo hasta que tú te recuperaras. Y seas tú quien tome la decisión en decírselo, ¿no? Sí. La única persona que sabe aquí es tu papá, ¿sí? Sí. Ahora descansa, por favor. Sí, yo se lo voy a decir algo. Claro que sí. Tú se lo vas a decir. Pero ahora descansa. Tienes que tranquilizarte, ¿sí? Sí. Aquí voy a estar. De acuerdo. Sí. Te vas a poner bien. Lo que me pidió, señor. Gracias, chanclutas. Voy a estar en el pasillo. Sí, ok. Señor Vega. ¿Sí? Su hija acaba de despertar. Sí. Bueno. Gustavo, Verónica acaba de despertar. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cómo está, Chepe? Dime que está bien. Dime qué dicen los médicos. No sé, fue lo único que dijo la enfermera. Voy a ir a verlo. Ya sabes lo que tienes que decirle cuando pregunte por mí, ¿no? Sí, 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 claro que lo sé. Cualquier cosa me avisas, Chepe. Gracias. Los resultados son muy buenos. Antonio, pásale, por favor. Tranquila, mi amor, tranquila. Aquí estoy, princesa. No hagas esfuerzos, no hables. Te vas a poner bien. Eres tan fuerte, mi amor. Estoy tan orgulloso de ti. Mira cómo estoy. Oye, ¿pas algo por mí? Llámale a Gustavo. Voy a buscarlo. Dile que... Dile que pase que necesito hablar con él. Por favor. Por favor.